Si hablas de mi, cállate la boca Si hablas de mi, cállate la boca Si hablas de esto, cállate la boca Calla el perro chico que tu no sabes ni madres Que vas a saber de mi si tu no sales ni a la calle Hablan demasiado, accionan poco es el detalle No mereces ni escuchar estas palabras, mejor cáele Me cago en su jeta y en su puta se unduplica Ni siquiera los hacía en la movida, pinches maricas Sigan tarareando esto mientras me cago de risa Haciendo grifo que te valga verga, tú si te eriza Criticas mi ser y no te has visto en un espejo Misera de vasca fetida, tú eres el más pendejo Si tu vieja te dejó fue porque a ti te puso el cuerno Te confesaré algo brody, la verdad que fue el primero Pero por qué lo hiciste pinche mal amigo Yo no tengo amigos putos, solo tengo conocidos Siempre dejándole en claro que no se metan conmigo Las palabras se las lleva el viento, también el gatillo Si hablas de mí, cállate la boca Si hablas de más, cállate la boca Si hablas de esto, cállate la boca Cállate la boca, cállate la boca Si hablas de mí, cállate la boca Si hablas de más, cállate la boca Si hablas de esto, cállate la boca Cállate la boca, cállate la boca Que soy un pelado, que soy altanero Que si soy un naco, que si soy rapero Que si no hago nada y no tengo dinero Yo sé que quieres ser como yo, ya no lo hagas de pedo Hay un chingo de gato sin vida y creatividad Deningados a robarse mi personalidad Mejor no hablemos de eso que les duele la verdad Luego ya se hacen las dignas y rechazan mi amistad Perdón si los ofendo con mi mierda tan grandiosa El dicho dice que la vida no es de color rosa Que la que siga reventando madres en sus cosas Otros cuantos dicen que la que el alma les destroza Pero escuchen porfa, ya dejen el pedo en paz Dejen de hacerse ilusiones de que ustedes pueden más Ya dejen de pensar que alguien me podrá parar Yo los veo desde arriba solo fabricando rap Si hablas de mí, cállate la boca Si hablas de más, cállate la boca Si hablas de esto, cállate la boca Cállate la boca Si hablas de mí, cállate la boca Si hablas de más, cállate la boca Si hablas de esto, cállate la boca Cállate la boca, cállate la boca Si hablas de mí Si hablas de más Si hablas de esto Cállate la boca, cállate la boca Cállate la boca Si hablas de mí Si hablas de más Si hablas de esto Cállate la boca, cállate la boca Cállate la boca Gracias por ver el video.